Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, como ya saben, mi nombre es Valentina Echegaray, soy la profe de Artes Visuales, este es el taller de Artes Visuales Infantil, la clase número 3. Así que bueno, les cuento que hoy vamos a ver algunas pautas del dibujo, algunas cositas básicas para ir practicando sobre el trazo y también algunas técnicas de sombreado. Así que bueno, les voy a explicar sobre los materiales que necesitan, que son muy simples, por el momento vamos a empezar con lo que tenemos en casa y luego, a medida que pase el tiempo, que vayamos haciendo cosas más complejas, vamos a ir consiguiéndonos algunos materiales más específicos, sobre todo los lápices. Pero al principio solamente vamos a utilizar de los que llevamos a la escuela y los básicos que tenemos en nuestras casas. Así que bueno, voy a pasar a explicarles. Bueno, vamos a empezar a practicar trazos. Para eso vamos a utilizar, ¿sí? Como en primer lugar, un lápiz que sea oscuro. En este caso yo tengo uno que es 4B, no sé si se alcanza a ver, que es esa numeración que está ahí. De todas maneras puede ser algún lápiz que tengan en casa, que sea oscuro, que no sea, en lo posible, de los que son verdes por fuera, de esos que son, creo, de Bic. Esos no porque escriben muy clarito y necesitarían hacer mucha presión para poder lograr tonalidades más oscuras. Así que por el momento vamos a utilizar alguno que pinte bien en negro. Sí, es un lápiz de dibujo común en este caso, pero este es de dibujo. Está medio chiquitito ya, pero es de dibujo de la numeración 4B. ¿Sí? Que quiere decir que son más blandos que por ejemplo los HB. Bueno, vamos a separar la hoja en 6 partes iguales, más o menos, aproximadamente. No sé si se alcanza a ver bien por la altura a la que tengo la cámara. Y vamos a empezar a practicar para ir soltando nuestra mano. Es importante que sepan que la mano no tiene que estar muy apoyada sobre la mesa, sino que tiene que estar más bien elevada o tocando a penitas. Y nada, o sea, no hacer demasiada presión tampoco para que si nos equivocamos podamos borrar. Así que lo vamos a ir haciendo suavemente. Estos son ejercicios para ir ablandando nuestra mano, nuestra articulación de la muñeca y los deditos. Bueno, una vez que hayamos dividido la hoja en aproximadamente 6 partes iguales, vamos a empezar a hacer los trazos. En el primer rectángulo cuadradito vamos a hacer trazos horizontales. ¿Sí? A mano alzada. Obviamente todo es a mano alzada. Vamos a comenzar haciendo líneas horizontales que estén todas separadas por el mismo espacio entre sí. Fíjense que el lápiz no se agarra muy de la punta. Ustedes pueden buscar una manera bien cómoda para ponerse, yo acá no estoy muy cómoda. Bueno, y así vamos a completar todos los trazos horizontales. Luego vamos a pasar a los trazos verticales. ¿Sí? El mismo procedimiento, pero esta vez de arriba hacia abajo. Fíjense que yo en este caso sí estoy apoyando un poco la mano en la mesa para que me dé un poco más de estabilidad. Bien, vamos a completar todo el cuadrado con trazos verticales. Vamos a pasar a trazos oblicuos. En este caso de abajo hacia arriba. ¿Sí? En otro cuadradito. De abajo hacia arriba, en dirección diagonal. Y lo mismo. Mano alzada. Que entre las líneas haya la misma distancia, es importante. ¿Sí? Y bueno, completamos el resto del espacio con estas líneas. El otro cuadradito, los otros trazos, también lo vamos a hacer diagonal, pero esta vez de arriba hacia abajo. Y fíjense que yo lo comencé así, igualmente lo pueden comenzar de otra manera también. De arriba hacia abajo. Este es más difícil y aparte no estoy muy cómoda en esta posición. Por eso me van a salir medias torcidas. Ustedes pueden ir acomodándose, como les quede más fácil, bueno, el espacio. Bueno, y completamos... Ay, me quedo muy torcida. Todo el espacio con las líneas también en dirección diagonal. Luego vamos a practicar líneas curvas. Onduladas, en este caso. ¿Sí? En el otro cuadrado practicamos líneas onduladas. Recuerden también, es importante que entre las líneas haya más o menos el mismo espacio. No lo hacemos apurado, simplemente lo vamos haciendo a nuestro ritmo. Para que nos salga lo más similar posible entre sí. Y en este caso vamos a hacer también líneas curvas pero quebradas, como si fueran dibujos de tejitas. Y ese va a ser el último. Y también completamos todo el cuadrado. Los tamaños de los cuadrados son aproximados. No hace falta que separen la hoja muy perfecto. Yo les hice un recuadro que debe tener más o menos un centímetro y medio de cada lado. Que eso me hace que sea como más cómodo no llegar al borde porque por ahí se nos engancha el lápiz en el borde de la hoja. Y hace que se nos ponga un poco desprolijo. Bueno. Una vez que tenemos la hoja de trazos lista. Yo utilicé una hoja normal de impresión, así de compu. Pueden hacerlo en una hojita más gruesa pero como estamos practicando no es necesario. Bueno y pasamos a las técnicas de sombreado. ¿Sí? Con este mismo lápiz que estamos utilizando vamos a hacer tres maneras diferentes. Esto es como la elección de cada uno, el tipo de sombreado que elijamos. Pero les voy a mostrar los tres que son como más sencillos de hacer y que funcionan muy bien. Siempre los voy a separar en tres tonos, en tres valores. ¿Se acuerdan que yo en la primera clase les estuve contando sobre los valores? Uno oscuro, uno intermedio y uno claro. O sea, un valor bajo, un valor intermedio y un valor alto. ¿Sí? Esta primera técnica de sombreado va a ser en círculos. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Vamos a tratar de, bueno, primero que nada, separar la hoja en tres cuadraditos. ¿Sí? Que sean más o menos iguales entre sí. Y cada cuadradito de esto va a ser un espacio donde trabajemos una técnica de sombreado. Yo lo voy a realizar así en horizontal. Un valor bajo, un valor medio y un valor alto. El circulito, la técnica de círculos es justamente eso. ¿Sí? Hacemos circulitos que se entrelazan entre sí. Y van cerrando y hacen que no se vea la hoja en blanco. ¿Qué pasa? Vamos a tener que ir ajustando la presión que hace nuestra mano en la hoja para ir logrando los diferentes tonos. Porque lo que hace este método, digamos, de sombreado que es en círculo es que la trama se cierra tanto que siempre queda oscuro. Pero fíjense que este es más oscuro y este sigue siendo oscuro a pesar de que es un valor alto. Entonces lo que vamos a hacer es ir variando la intensidad con la que apretamos nuestra mano en la hoja. ¿Sí? Fíjense de vuelta, no agarro el lápiz por la punta, sino que le dejo un espacio para ir maniobrando lo mejor. Bueno, el oscuro. Este sería el tono bajo. Pasamos al intermedio. Menos presión. Y vamos entrelazando estos circulitos. Fíjense, cuando llegamos a una parte donde se unen dos tonos, vamos a tratar de que queden, de que el traspaso sea suave. ¿Sí? Podemos ir ajustándolo, así, pasándole varias veces para que no se vea como un cambio muy brusco. Que no queden líneas, sino que estén entrelazaditos entre sí. Bueno, acá está el tono medio. Y vamos a pasar al tono alto. Dejo más suavecita el trazo, ¿sí? Más suave el trazo. Y voy haciendo los circulitos que se entrelazan entre sí. Apretando todavía menos el lápiz para que quede un valor alto. ¿Sí? Para que quede claro. Y así van a completar todo el cuadradito que hagan. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar al siguiente, que son los garabatos. Otra manera de sombrear. Como la palabra lo indica, ¿sí? Garabateamos. Hacemos líneas. Que también, lo que esto nos permite es que, depende de los juntitas que hagamos las líneas, es el tono que nos va a dar. Por ejemplo, si nosotros cerramos mucho la trama, si hacemos como esta parte que está acá, que está como muy muy pegadito entre sí, hace que tengamos un tono oscuro. Luego pasamos al tono intermedio. Primero que dejamos de hacer tanta presión, como para este, hacemos menos presión con el lápiz. Y dejamos un poco más abiertas las tramas. ¿Ven que se nota todavía? Dejamos abierta la trama y pasamos al tono claro. Y ahí dejamos todavía más abierta la trama. Y logramos un tono claro. Fíjense que, de todas maneras, yo estoy ajustando bastante la presión que hace mi mano en el papel. No es la misma presión que yo hice aquí, a la que hice aquí. Bueno, completamos también los espacios que nos faltan de este cuadrado. Y por último, pasamos a las texturas. ¿Cómo es esto con líneas? No hace falta que sea muy prolija, es una mano alzada también. Y también, como en los demás, varía la intensidad, digamos... Bueno, se me cortó el video. Va a variar en las texturas, les decía, la intensidad que vamos a aplicar al trabajar con el lápiz en nuestra hoja. Y también la trama. Mientras más cerrada sea, mientras más líneas hagamos, más oscuro va a quedar. ¿Sí? Fíjense. Hacemos líneas diagonales, verticales, horizontales, diagonales en la otra dirección. Bueno, todas, pueden repetirlas incluso. Y esto nos va a dar una trama cerrada, que lo que va a hacer es que nos dé el tono oscuro. Lo mismo hacemos en el tono medio, por supuesto, con menos intensidad. Y también con menos líneas de textura, con lo que vamos a lograr un tono medio de color. Fíjense, se va viendo ahí la intensidad. Y por último, un tono claro, para el que vamos a hacer nada más que líneas verticales y líneas horizontales. Bueno, no van a ser más prolijos ustedes, seguramente. Bueno, una vez que ya tenemos estas tres técnicas de sombreado, vamos a elegir una. ¿Sí? Y ahora voy a pasar a explicarles en el próximo videíto. Bueno, lo que vamos a trabajar ahora como tarea que vamos a hacer en la casa, van a ser las escalas de valores. Vamos a, en una hoja también, aparte de las que hemos estado usando, vamos a hacer este rectángulo y lo vamos a dividir en seis partes más o menos iguales. Vamos a marcar dos que sean los tonos bajos, dos que sean tonos medios y dos que van a ser tonos altos. Vamos a elegir una manera, una técnica de sombreado y vamos a hacer esta escala de valores utilizando esa técnica. ¿Cómo? Bueno, yo voy a elegir en este caso, por ejemplo, la de circulitos. Entonces, en dos tonos bajos, que son dos tonos oscuros, los tonos bajos son los oscuros, los medios, bueno, como la palabra lo indica, son tonos intermedios y los altos son los tonos más claros. Vamos a empezar, pueden empezar con cualquiera de los dos, yo voy a empezar con los bajos y vamos a tener que hacer dos colores oscuros que traspasen a dos tonos medios, que traspasen a su vez a dos tonos altos hasta llegar a uno que sea muy, muy clarito. Esto es lo mismo que trabajamos con las acuarelas, exactamente lo mismo, una escala de valor. Desde colores oscuros a colores claros. En este caso vamos a utilizar una técnica de sombreado, por ejemplo, los circulitos. Vamos a hacer muy, muy oscuro y bien tupida la trama de este valor, para que quede un tono bien oscuro, y que sea uno de nuestros tonos bajos. Vamos a hacer menos presión y vamos a hacer otro tono que también va a ser bajo. Y lo mismo vamos a repetir, haciendo dos tonos medios y dos tonos altos para completar esta escala de valor. Esa va a ser la tarea que vamos a hacer en la casa, por supuesto que esto lo van a seguir completando, yo lo hice medio rápido. Pero bueno, van a hacerlo ustedes en sus casas, bien prolijitos. Y bueno, espero que me manden las tareas, ¿sí? Por WhatsApp. Los espero, espero que les haya gustado y les mando, bueno, un abrazo grande. Y bueno, estoy a la espera de sus trabajitos.